Bien, ya tenemos hecho el traje de nuestra primera Equestria Girl que fue Pinkie Pie. Ahora vamos a ir con Apple. Y para Apple vamos a hacerle tanto su falda como su top. Entonces vamos a utilizar dos globos, un amarillo para hacerle su falda amarilla y un rojo para hacerle su top. Al rojo le vamos a cortar la parte de abajo para que vaya su cintura y un corte arriba para que vaya su cuello. Bien, y al amarillo vamos a cortar esta parte de aquí de donde soplamos para que vaya en su cintura y la parte de abajo para hacer su falda. Entonces vamos a poner manos a la obra. Bien, ya cortamos ambos globos. Ahora vamos a vestir a nuestra pequeña Apple. Bien, así se ve Apple Jack con su vestido, con su falda y su top. ¿Sí? Tengo un verde, quisiera ponerle algo verde porque Apple Jack usa tanto amarillo, verde y rojo. Entonces, ¿qué les parece si les hacemos unos calcetines o unos guantes con unos globos largos? ¿Qué opinan? Bueno, primero vamos a cortar nuestros globos más o menos de mi tamaño. Y vamos a probárselos a ver qué tal se ve. Qué bien se ve Apple con sus calcetines verdes. Vamos a ponerle el otro y vamos a hacerle unas mangas para sus brazos. A ver. Bien, miren, pueden hacerlos tanto largos como estos. Aquí yo hice uno largo. O pueden remargarlo, pueden hacerlo corto, pueden dejarlo como un calcetín corto, como ustedes gusten. También vamos a hacerle unos guantes, unas mangas, ¿qué les parece? Para que parezca que trae guantes. Vamos a cortar nada más un pedacito y vamos a meterlo en su brazo. ¿Qué les parece Apple Jack? ¿Cómo nos está quedando? Se ve bien, ¿no? Incluso podemos hacerle unas pantaletas, ¿sí? Unos calzones. Con un globo un poco más pequeño, ¿sí? Cortamos la parte, por decirlo de alguna manera, la parte donde soplamos, ¿bien? Y ahora vamos a ponerle donde van las piernas. Bien. Dos huecos. La parte de abajo. De esta manera. Vamos a ponerle sus pantaletas. Bien, ya está lista. Ya tiene incluso sus pantaletas, sus calzones, su ropa interior, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿sí? Ya tiene su falda, sus mangas, sus calcetines. Podemos hacer incluso accesorios, como lo es un collar. Podemos utilizar otro verde. Podemos utilizar algunos de los globos que ya cortamos previamente. ¿Qué les parece si lo ponemos amarillo? Y le hacemos un collar a Apple Jack. Un collar amarillo a Apple Jack. Vamos a ponérselo. Bien. Las invito a que echen a volar su imaginación. Pónganle cuantas cosas se les ocurran. Jueguen con los tamaños de los globos. Pueden hacer cosas desde con los globos más pequeñitos, como lo son estos. ¿Sí? Ponerle sus calcetines, sus guantes. Pueden hacer cosas con los globos grandes, como hacerles un vestido, como se lo dice a Pinkie Pie. ¿Sí? Entonces, les invito a que hagan los diseños que ustedes gustan. Estas solamente son ideas. Espero que les hayan gustado. Los invito a que me sigan en mi blog de talle femenino o bien en el canal. Saludos, suerte en sus proyectos. Saludos, suerte en sus proyectos.